Gracias, Presidente, con la venida de la Asamblea. Quiero decirles que me llamó mucho la atención el nombre que se le dio al tema que hoy tratamos. Fortalecimiento de las empresas del Estado. En realidad debió llamarse desmantelamiento de las empresas del Estado. Las bancadas que han promovido esta contrarreforma, la del PAN, la del PRI, la del Verde y la del PANAL, suponen en sus argumentaciones que la izquierda carece de visión, de competencia en los mercados. Suponen erróneamente que la izquierda no tiene propuesta y que no tiene una visión empresarial. Han sustentado sus argumentaciones diciendo que la izquierda no quiere un Pemex y unas CFE más competentes. Derrochan presupuesto en la televisión con campañas que hablan de que una mayor competencia provoca siempre en los mercados una disminución en los precios. Y aquí han venido a repetir lo mismo que han dicho en la televisión. Vayamos por partes. Primero en el caso de Pemex, esta empresa petrolera tiene como principal ventaja competitiva la estructura operativa bien organizada para la extracción del crudo mexicano. El tamaño del negocio de Pemex representa 110 mil millones de dólares al año, de los cuales la exportación del crudo extraído por Pemex representa alrededor de 30 mil, por lo que es sin duda su principal negocio. Para operar este segmento del negocio, Pemex corporativo tiene una subsidiaria a Pemex Exploración y Producción. El segundo negocio más productivo de Pemex es la refinación, destinado en su totalidad a surtir al mercado nacional y que tiene que importar desde hace más de 20 años gasolinas principalmente a Estados Unidos. Les doy un dato interesante. Un barril de petróleo cuesta producirlo en México 7 dólares, del que se extraen solo en gasolina el equivalente a 79 dólares. Sin considerar el resto de subproductos obtenidos apenas en la refinación, que dan un sobrevalor en la refinación de entre 160 y 200 dólares por barril de petróleo. Pemex, entonces, tiene como principal segmento de su negocio la venta directa del crudo extraído e inexplicablemente tiene como segmento segundo de su negocio la refinación del crudo, aun y cuando es mucho más rentable refinar el petróleo que venderlo crudo. Desde hace más de 20 años han sido cerradas refinerías y las seis que operan actualmente operan con 40% de su capacidad. Por si fuera poco, en 2013 se redujo un 40% el presupuesto destinado a la inversión en Pemex refinación. En resumen, aun y cuando la lógica más elemental indica que Pemex debiera mejorar su mezcla de productos fortaleciendo la refinación del crudo, la paraestatal tiene como fortaleza principal su infraestructura operativa y el conocimiento generado desde décadas para la exploración y producción de crudo y como una de sus principales debilidades por lo mismo, como un área de oportunidad, la refinación del crudo. Inexplicablemente, tanto en la ley de hidrocarburos como en este dictamen, a Pemex se le dan todas las facilidades para el segmento en el que es menos competitivo la refinación y petroquímica básica y petroquímica secundaria. Y se le ponen en todas las restricciones en la exploración y en la perforación como el de sólo poder operar a través de subsidiarias y filiales cuando opere de manera directa o de participar minoritariamente cuando lo haga en sociedad. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Nos decimos nacionalistas? ¿Cómo pueden tener el valor de declarar que lo hacen por el bien de México cuando ponen a la principal empresa de este país en situación de desventaja frente a los consorcios extranjeros? Y por si fuera poco, en el objeto social de Pemex establecido en este dictamen, dice que la empresa podrá participar, eso sí, en vender el valioso conocimiento que tiene en la prospección, exploración y perforación para que con sus competidores les cueste menos dinero y es algo que a Pemex ya nos costó a todos los mexicanos. Veamos ahora en el caso de la CFE. La Comisión Federal de Electricidad es una de las empresas de la industria eléctrica más consolidadas del mundo. Ha logrado integrar en su cadena de valor todos los procesos de la industria al grado de que hoy en su sistema de control maestro puede poner a funcionar las plantas más poderosas en generación de energía justo cuando la demanda llega a niveles pico y las descansa cuando la demanda decrece y es cuando entran en operación estas plantas. Este control armonioso y en tiempo real entre la demanda y la producción se convierte entonces en la principal ventaja competitiva, le permite mejorar su mezcla de productos y sus proveedores con un funcionamiento flexible al grado de controlarlo y modificarlo a lo largo de diversas etapas. Ahora en el dictamen que propone el PRI, el PAN y Nueva Alianza pretenden que CFE se desincorpore, concluyo presidente, no sólo esto, la desincorporación puede resultar beneficiosa si se le permite a la empresa que lo hace mantenerse como corporativo, pero en estos dictámenes establece la prohibición expresa de que CFE y sus subsidiarias y filiales compartan y tengan comunicación entre sí, en pocas palabras, la despojan de su principal ventaja competitiva. Concluyo, presidente. Las propuestas entonces del diputado Oribe, yo considero que permiten que Pemex y CFE entren con una ventaja en una apertura posible del sector. Nos vemos entonces diputados y diputadas en el 2015 en la consulta popular y para Pemex y para México la izquierda considera que sí hay de otra.